¡Hm! ¡Casodomo! Aunque lamentablemente pudimos conocerla prácticamente al final de la batalla, ya que supuestamente el próximo capítulo ahora sí de veras termina este combate, y honestamente las cosas parecen ser ciertas, debido a que estos capítulos nos dejan la situación bastante tensa y prácticamente al borde del final. Debido a que por otro lado también observamos la supremacía de la espada gracias a Susano, obteniendo una misteriosa espada invisible, por lo que sí este combate todavía pareciera para cualquiera de los dos, aunque como sabemos la lógica del manga implica que tiene que ganar a Okita, de cualquier manera debo reconocer que este combate me ha estado gustando mucho, a pesar de que el resultado ya fuera previsible, honestamente este ha sido un gran combate. Pero bueno, ya con esto dicho, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos una vez. Y bueno, el capítulo 93 está titulado El Milano que volverá a surcar los cielos. Mientras que comenzamos el capítulo con Susano y Okita listos para continuar su pelea, obviamente con un Okita algo potenciado después de haberse fusionado con Onigo, mientras que Heimdall comenta La ardiente batalla no ha terminado, un aura azul rodea el cuerpo de Okita Souji, con la cual nuevamente le hace frente al dios de la espada Susano. De esta manera observamos como las personas en las gradas están admiradas por la nueva apariencia de Okita, incluso observando a algunos artistas como Miguel Ángel, Bach y Katsuchika Hokusai, los cuales mencionan, Mencionan, hermoso, que azul tan violento, es como si su vida estuviera ardiendo completamente. De esta manera regresando al campo de batalla, Okita menciona, te agradezco que me acompañes en mi capricho, a lo que al observar su espada alguien responde, Tus caprichos son mis deseos, no pienses en nada, y blande tu espada con todo tu corazón, yo soy la Valkiria que acompaña a las almas de los espadachines. En este momento sacaremos todo de ti, y es que si finalmente la Valkiria de Okita es presentada, siendo la sexta hermana Valkiria, saca el molde, y debo reconocer que honestamente es bellísima, sin duda alguna no entiendo por qué no presentaron a esta Valkiria antes. Habría sido genial verla acompañando a Okita durante toda la batalla, lamentablemente hasta este punto se nos da su presentación, como dije ya prácticamente cuando todo se está acabando. De cualquier manera ahora sí, regresando al capítulo, observamos a Bruji y a Heir, mientras que Heir comenta, Okita-san, Molt o Nesama, ¿estarán bien? Al verlos a los dos de alguna manera, hay algo que no deja de inquietarme, a lo que Bruji le responde, Tú también como Valkiria puedes sentirlo, ¿verdad? Ya sea que ganen o pierdan, para ambos esto es lo que llaman la última pelea de un espadachín. A lo que Heir al escuchar estas palabras simplemente pregunta, ¿última pelea como espadachín? Y Bruji le responde, en este momento Okita-san se ha vuelto completamente uno con el niño demonio. El poder que reside en su cuerpo está ardiendo hasta consumirlo. Si tiene un futuro, es un poder el cual ya no podría soportar. Seguramente el cuerpo de Okita-san desde hace tiempo se ha estado rompiendo. De esta forma Heir pregunta, si ese es el caso, entonces ¿por qué? A lo que Bruji le dice, es por la habilidad de Sakalmolt. El pasado el cual Okita-san ha ido acumulando como espadachín, y también el tiempo que le precedería como espadachín. Si no hubiera tenido esa enfermedad mortal. A partir de este momento, todas las posibilidades de Okita-san son reunidas en el presente y son forzadas a salir. De esta forma Heir pregunta, ¿poder sacar todas las posibilidades? A lo que Bruji le responde. En otras palabras, Okita-san en este momento, tanto su presente, su pasado y su futuro, todo se está entrelazando con él en este instante, consiguiendo el cuerpo perfecto para un espadachín. La sexta Valkyria Sakalmolt en su runa reside el poder de la espada del tiempo. Y bueno, tal como se nos explica en este punto, parece ser que el poder de la Valkyria es directamente extraer el máximo potencial de Okita que hubiera alcanzado si es que no hubiera sufrido esa enfermedad. Por lo que sí, ya tenemos algunos otros casos en otras historias en donde básicamente se sacrifica el potencial que podrías haber alcanzado por obtener un poder supremo, que es lo que estamos viendo actualmente con Okita. Y bueno, sinceramente me parece muy interesante, ya que directamente el poder de esta Valkyria parece específico para Okita. Y como sabemos, esta es la razón por la que Bruji también selecciona específicamente el poder de cada Valkyria para potenciar a su peleador. Y bueno, sin duda alguna, estos dos son un buen combo. De cualquier manera, ahora se nos dice, Okita-Souji y todo lo que reside en su espada, él está preparado para dejarlo en esta batalla. Regresando ahora sí al campo de batalla, mientras Okita con llamas azules dice, aquí voy, lanzándose a máxima velocidad en contra de Susano. Cosa que lo deja muy sorprendido, ya que la velocidad de Okita es impresionante. De esta manera Susano simplemente ve cómo se acerca hacia él, mientras que Okita lanza la estocada de la garra demoníaca. Afortunadamente para Susano, este tiene la capacidad de evadir el primer ataque de Okita, y posteriormente lanzar un contraataque. Aunque parece ser que es demasiado lento, ya que el momento en el que Susano lanza su contraataque, Okita ya ha desaparecido de esa posición y se encuentra listo para atacarlo por la espalda. A lo que Susano reacciona a máxima velocidad para intentar bloquear nuevamente el ataque, mientras que Okita dice, vuelo del dragón. De esta manera vuelve a ocurrir lo mismo, es decir, Susano logra evadir el ataque de Okita, pero lamentablemente una vez que quiere contraatacar, Okita ya ha desaparecido y otra vez se encuentra listo para atacarlo. Por lo que sí, este patrón se repite una y otra vez, ya que Okita ahora lanza el dragón ondulante, mientras que Susano lo bloquea. A lo que ahora Okita lanza la cola del tigre, prácticamente ya esperándolo hacia donde Susano se dirige. De esta manera ahora nos enfocamos en Susano, el cual no puede creer lo que está pasando, diciendo qué es esta sucesión de ataques. Estos movimientos ni siquiera están en el terreno de la rapidez, ya sea que lo reciba o que lo esquive, al siguiente instante viene otra técnica, ni siquiera puedo hacer un contraataque. De esta manera tenemos un panel realmente brutal, en el cual se nos muestra de manera más práctica la ola de ataques que está lanzando Okita Souji. Una variedad de ataques totalmente impresionante, aunque también debo reconocer que es impresionante como Susano es capaz de bloquear y evadir todos los ataques que Okita le lanza. De cualquier manera el combate continúa de la misma forma, pareciendo como si Susano estuviera peleando contra varios Okitas, a lo que este grita de emoción por la increíble batalla que está teniendo. Mientras que Heimdall dice, una fascinante ola de cortes sin fin por parte de Okita Souji, Susano sobrevive apenas debido a lo inexpugnable que es su Shinra Yao Yorosu. Es tan rápido que ya ni siquiera sé qué está pasando. De esta manera nos dirigimos con los dioses, a lo que Zeus está bastante impresionado, diciendo, vaya. Ambos son extraordinarios. Mientras que Ares menciona, su Shinra Yao Yorosu también parece seguir evolucionando durante la pelea. ¿Eso significa que Okita Souji está superando esa evolución? De esta manera observamos como Zeus entra a su forma musculosa mientras dice, en verdad no debería de ser posible, aquella serie de técnicas, aquellos movimientos, hace mucho superaron a los límites humanos. Mientras que también vemos al Shinsengumi que se pregunta, ¿qué es eso? Okita San es demasiado increíble. De esta forma observamos como se le pregunta a Kondo, viejo. Nosotros teníamos técnicas secretas como esas, a lo que Kondo dice, no puede ser. Debería ser letal poder sacar ataque tras ataque del estilo Tenen Rishin. Dicho de otra manera, un ataque de espada debería ser letal para el enemigo. Que pueda lanzar una serie consecutiva de ataques, no hay manera lógica de que su cuerpo pueda con ello. Desde cuando Souji tenía esta idea. De esta forma se nos dice, Kondo ni siquiera sabía sobre la visión de ataques de Okita Souji. Pero quien observaba la silueta de todos estos sentimientos de Okita era solo uno. El hijo de Okilla, Heigoro, llamado Ishimatsu. El cual comienza a gritar a Souji Nichan, tú puedes, no pierdas. Teniendo en este momento un flashback con respecto a como este niño sabe de las habilidades de Okita. Dirigiéndonos directamente a la residencia de Okilla Heigoro. Siendo este el lugar donde Okita pasó sus días de enfermedad. Diciéndonos que en sus últimos años de vida, Okita Souji, a pesar de estar seriamente enfermo. Y ni siquiera poder blandir su espada. Él no abandonó la espada, ya que se encontraba escribiendo algo. A lo que vemos como Ishimatsu preguntas. Souji Nichan, tal vez lo mejor es que descanses pronto. A lo que Okita dice. Todavía no, todavía. Pero lamentablemente pareciera ser que el estado de Okita es realmente terrible. A lo que Ishimatsu intenta detenerlo. Diciendo, ya no sigas, si no duermes en verdad vas a morir. De esta forma Okita dice. Ichimatsu, haz más tinta, te lo pido. Explicándonos que eso era una manera de derrotar a un gran número de enemigos en el campo de batalla. Había formado la corriente Tenenrichin. Juntando más de 80 posturas. Okita había creado una completamente nueva técnica de ataques consecutivos. De esta forma un Okita totalmente debilitado dice. Junto a Kondo-san, junto con todos, yo voy a pelear. De esta forma se nos dice que lo que nació al estar postrado en cama por su enfermedad. Junto con la desesperación de su imaginación fue. Algo que se alejaba de la realidad. Pues solo había movimientos que superaban las capacidades humanas. Sin embargo, más que eso, la espada de Okita Souji superaba la lógica humana. Regresando de esta manera al combate y observando como poco a poco realmente. La espada de Okita comienza a superar a Susano mientras se nos dice. Surcando a lo más alto de los cielos de acuerdo a la historia. Observando como en efecto finalmente parece ser que el ataque de Okita es determinante en contra de Susano. Ya que incluso vemos el resurgir de unas alas. De esta manera se nos dice que esta es la técnica Tennen Rishinryu. Milano negro que volverá a surcar los cielos. De esta manera una vez que Okita está a punto de lanzar su ataque determinante. Terminamos el capítulo 93 para comenzar el 94 llamado la cumbre de los espadachines. Donde se nos dice que Okita Souji finalmente ha llegado a la cima. Y observamos a Kondo con lágrimas en los ojos. El cual menciona el milano negro que volverá a surcar los cielos. De esta forma el Shinsengumi reacciona ante tal mención. Preguntándole a Kondo a qué se refiere con esa frase. Mientras que Kondo dice un milano negro que vuelve al cielo. Toda la creación sigue el orden natural de las cosas. Representa una manera de disfrutar la libertad desenfrenadamente. Mi padre adoptivo el tercero en estar a la cabeza de la familia Kondo Shuzuke. Usaba esas palabras como sello distintivo de la idea principal del estilo Tenen Rishin. Souji tú finalmente has llegado a lo más profundo del estilo. Nadie más había llegado hasta tal estado mental. Observando en efecto la increíble concentración por parte de Okita. Y una vez más regresamos al combate. Donde la situación sigue bastante similar. Es decir Susano está siendo abrumado por la enorme cantidad de ataques diferentes. Que lanza a Okita. A lo cual parece que este no puede tener ninguna respuesta. Mientras Susano dice. Ni siquiera tengo tiempo para tomar aliento. Es como si solo fuera empujado por una avalancha. De esta manera vemos como Susano sonríe diciendo. Okita Souji tú. En verdad eres el mejor de todos. De esta forma ahora pasamos con Okita. El cual menciona. Tú me has guiado hasta la cima. Te lo agradezco mucho. Preparándose para lanzar un ataque con toda su potencia. Mientras que el Shinsengumi dice. Aquí viene la estocada de tres pasos. Pero alguien más dice. No. No es eso. Aquello es. A lo que Kondo termina mencionando. No es tan solo una estocada de tres pasos. Y mientras Okita lanza su ataque. Ishimatsu es el único que grita. Vamos Souji-chan. De esta manera se nos dice. Que ese ataque que se libera al final de los golpes continuos. Superaba la velocidad de los dioses. Observando como en efecto. Okita lanza su primera estocada. En contra de Susano. De esta manera Susano logra librarse. Apenas del ataque. Pero rápidamente Okita estaba dispuesto. A lanzar la segunda estocada. La cual Susano apenas y alcanza a bloquear. Mientras que se nos dice. Que estos golpes superaban a los dioses. A los humanos. Y también atravesaba los límites. De los humanos y los dioses. Así se cuenta que era. La estocada de la garra demoníaca de tres niveles. Observando como en efecto. Finalmente Okita lanza su tercera estocada. Que es básicamente la definitiva y más poderosa. De esta forma al igual que las estocadas anteriores. Observamos como Susano intenta bloquear el ataque con toda su fuerza. Siendo impactado por la espada de Okita. Y lanzado a muy larga distancia. Pero en esta ocasión la potencia del ataque de Okita. Es realmente devastador. Observando como la legendaria arma divina de Susano. Comienza a fracturarse. Algo que lo deja completamente sorprendido. Aún así Susano quiere contraatacar a Okita. No puede dejar que las cosas se queden de esta manera. Después de este cruce de espadas. Finalmente vemos las reacciones de todos los espectadores. Los cuales no pueden creer lo que están viendo en este momento. Ya que si finalmente Heimdall menciona. El demonio de la espada en un pestañeo. Tanto a su arma divina como al dios. Lo ha atravesado. Observando el terrible destino de Susano. Ya que si en efecto. La espada de Susano ha sido completamente destruida. Pero además también observamos que Susano ha recibido múltiples heridas en su cuerpo. Por lo que pareciera ser que finalmente la victoria de Okita está decidida. De cualquier manera ante tal escenario. Observamos como el Shinsengumi comienza a festejar. Diciendo toma eso. Además de que también tanto Bruji Legeir. Como Ishimatsu están bastante felices por lo ocurrido. Mientras que por otro lado los herreros que hicieron la espada de Susano. Están bastante molestos. Ya que mencionan. No hay manera de que haya podido destrozar aquella espada. Ya que hay que recordar que precisamente la espada de Susano. Fue creada a partir de lo mejor de humanos y dioses. De cualquier manera también observamos. Como los compañeros dioses de Susano. Están completamente impactados por el escenario. Sin saber que es lo que está pasando. Y como un dios puede caer de esta manera. Diciendo. No puede ser. Susano-chan. De esta forma se nos dice. Que todos en la arena estaban confirmando la victoria de Okita Souji. Los humanos totalmente alegres victoreando esta victoria. Mientras que los dioses incrédulos simplemente observaban lo que estaba pasando. Diciendo que solo había alguien que no se sentía conforme. Siendo el mismísimo Susano. El cual observa su mano llena de sangre mientras dice. Esto es. Una batalla de verdad. Esto es. Y en ese momento comenzamos un flashback. En el cual se nos muestra que al parecer. Susano se dedicó a observar a Okita Souji en sus peores momentos. En aquel punto en el que decidió crear su nuevo estilo de la espada. Aquel que superaba a los humanos y a los dioses. Diciendo. A pesar de ya no poder tener una espada. No renunció a la espada. La espada de Okita Souji. Esto es el arte de la espada. De esta manera observamos. Como Susano al decir esto. Simplemente levanta los brazos al aire. Mientras que menciona. Gracias a ti finalmente he llegado. Al observar este escenario en las gradas. No saben lo que está pasando. Preguntándose si esta es una pose de rendición por parte de Susano. A lo que mencionan. Que en esta pose no pueden sentir debilidad. Por lo que esto es algo completamente diferente. Diciendo. Que divinidad. De esta forma se nos dice. Eso era completamente el gesto de una oración. El dios de la espada junto a sus manos. Una arriba de la otra. Empuñándola hacia el cielo. Diciéndonos que la figura de la espada. La cual debió haber perdido. Ahora la empuñaba suavemente. De esta forma lentamente. Como siempre. Tomó una postura al nivel de sus ojos. Entonces. Como si fuera completamente un juego de niños. Blandió su espada invisible. Hacia abajo. Explicándonos que esto fue originado. Por aquel continuo amor por la espada. Un milagro. Observando como después de que Susano. Utilizó esa técnica. Okita intentó esquivar el ataque. A máxima velocidad. Sin saber realmente. Lo que estaba ocurriendo. Pero percatándose. Que a pesar de que Susano. No tenía una espada. Realmente. Este ataque. Podía cortarlo. De esta manera. Lamentablemente. Para Okita. Él se percata. De que su movimiento. Fue demasiado tarde. Ya que si. Siente un impacto. Realmente devastador. Lo cual prácticamente. Hace imposible. Que pueda seguir moviéndose. De esta manera. Finalmente. Okita se percata. De la cruda realidad. Diciendo. Mi brazo izquierdo. Y mi pierna izquierda. Se rompieron. No. Su interior. Se ha roto. Mientras se nos muestra. Que en efecto. A pesar de que este corte. No impactó directamente. La carne de Okita. Realmente. Si partió los huesos. Una técnica. Bastante interesante. Y misteriosa. De esta manera. Okita simplemente. Se queda observando. Hacia Susano. Mientras este dice. Finalmente. He podido llegar. A la cima. De mi propia espada. Una sin igual. Una donde no piensas nada. Una sin equipamiento. De esta forma. Terminamos el capítulo. Con una última frase. De Susano. Que dice. Esto es una espada invisible. Se acerca el momento. De una conclusión. Y bueno. De esta manera. Vemos. La impresionante técnica. De Susano. Ya que si. Ha sido capaz. De crear una especie. De espada invisible. Algo que sin duda alguna. Está completamente roto. Si ya de por si. Era capaz. De lanzar ataques invisibles. A distancia. Pues ahora. Su poder se ha maximizado. Ya que es capaz. De atacar. Con un arma ficticia. Algo que sin duda alguna. Es una completa locura. Pero bueno. Que les puedo decir. A pesar de todo el capítulo. Me ha encantado. La presentación. De la Valkiria de Okita. Me gustó. De hecho. Su poder se me hace. Bastante interesante. Y adecuado para Okita. Ya que como se nos dice. Desbloquea el potencial. Que este pudo haber obtenido. Y de hecho. Precisamente. Okita. Es de los pocos personajes. Que realmente. Nunca pudieron alcanzar. Su máximo potencial. Así que sin duda alguna. La idea fue bastante buena. Por otro lado. Me sorprende también. Que le hayan dado. Otro power up. A Susano. Las cosas ya estaban. Quedando listas. Para su posible derrota. Pero bueno. Parece ser que se niega a rendirse. Además de que también. Me ha llamado mucho la atención. Los comentarios. Que han hecho. Con respecto a Okita. Y como parece ser. Que tanto él. Como su Valkiria. Están preparados. Para que esta sea. Su última batalla. Es decir. Ellos no pretenden. Seguir luchando. Después de esto. Como si fueran a sacrificarse. E incluso el propio Onigo. Ya había comentado esto. Debido a que también. Se nos mencionó. Que las llamas azules. Por parte de Okita. Parecían como si estuviera. Quemando su propia vida. Así que sin duda alguna. Tal vez este poder. Que Okita obtuvo. Gracias a Onigo. Implica su propia muerte. Por lo que. A final de cuentas. A pesar de que estoy seguro. De que la humanidad. No va a perder. En este combate. Empiezo a creer. Que el empate. También es viable. Así que honestamente. No estoy seguro. De lo que vaya a pasar. En el próximo capítulo. Que será directamente. La conclusión de todo esto. Pero ya veremos. Lo que sucede. Y ahora si. De esta manera. Terminamos el video. Me encantaría. Que me dejen sus opiniones. Y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme. Quiero agradecer. A todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias. A The Beyond Derlauti. 089. Maxi. Ayrton Peralta. Gonzalo Salazar. Gustavo. El Duzabi. Sebastián Betancur. Y ahora si. Sin nada más. Por añadir. Adiós. Vivite.